¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video nocturno con un tema bastante serio y pues como lo adelantaron los usuarios en internet ya se sabía que este tema se podía salir un poco de control está sucediendo, se están respondiendo, pero más allá de las respuestas salió un tema delicado del cual les voy a hablar pues que me parece a mí bastante serio e importante recalcarlo así que bueno, sean bienvenidos a este nuevo video con toda la información de lo que está sucediendo en este preciso momento Oigan, espero que la estén pasando súper bien, que se encuentren con muchísima salud Oigan, es muy importante que se suscriban al canal y activen la campanita para que siempre estén al tanto de todas las noticias y toda la información que estoy subiendo literal a todas horas en el momento que ocurre todo Oigan, y es que como ya varios de ustedes se pudieron dar cuenta, hace tan solo algunos minutos se estrenó el Roll Yourself Challenge de el Team Fénix que por cierto ya reaccioné y realmente está bastante, bastante polémico Esto porque durante todo el video se hacen referencias a la ex empresa de Badaun y también salía alguna que otra referencia a Lisbeth y algunos de sus ex compañeros de esta empresa de creación de contenido Y es que realmente fue todo un boom cuando las personas tomaron este Roll Yourself En pocos minutos se superó la cantidad de 33 mil comentarios de reacciones de personas comentando en el video del canal del Team Fénix sobre este inesperado Roll Yourself y lanzamiento que literal nadie se esperaba Y es que JD Pantoja por medio de su Twitter compartió las estadísticas en tiempos reales y ya Roll Yourself superó la cantidad de más de un millón de visualizaciones lo que quiere decir que está haciendo todo un éxito rotundo De hecho obviamente después de que se publicara este video parte de los integrantes del Team Fénix empezaron a subir fotografías que habrían tomado en la grabación de este video en su Instagram compartiendo partes y frases de las canciones obviamente los vimos y interactuando también ellos en los comentarios de cada una de las fotografías Lo que sí es cierto y algo muy extraño es que minutos después de que se publicara el Roll Yourself en el canal de Team Fénix Badabun empezó a subir videos antiguos con parte de los integrantes que formaban parte del Team Badabun en aquel entonces y subieron este video titulado Captain Fantasma Real en Edificio Abandonado la serie de actividad paranormal y como pueden ver aparece por ahí Kim Chantal, Daniel Faro, Carolina Díaz también forman parte de este video que fue publicado hace algunos minutos Antes de continuar déjenme enviar un gran saludito a Esli, Liusbeth, Naomi y Karen Si ustedes quieren un saludito solo tienen que ir rapidísimo a comentar la última fotografía que subí en mi Instagram y así de sencillo los saludo en el próximo video Recuerden también compartir el video a todas las personas Oigan y es que el término Roast Fénix se convirtió en tendencias en Twitter en México obviamente muchísimas personas, también parte de los integrantes estuvieron tuiteando cosas como estas Kevin Achutegui, no les extrañe que saquen cosas Alex Flores también comentó, neta me va a dar mucha risa cuando empiecen a ladrar y Daniel Alfaro comentó, relinchar y pone un emoji de caballo Alex Flores también puso, ya le vamos a dar de comer a todas las ratillas liosas de chismes en internet Pero bueno esto estaba así hasta que Badabun también empezó a tuitear cosas al respecto y bueno esto fue alguna de las cosas que comentaron Ya dejen las drogas, por eso querían inventar su polémica con el asalto falso pero nadie les creyó Y por otro lado también Lisbeth Rodríguez comentó, tienes hambre? Y pocos minutos después Juan de Dios Pantoja respondió a este tweet de la siguiente manera Cero hambre, nos va mejor que a todo su team junto hambrientos los canales muertos Vayan a comentar aquí abajito que opinan de todo lo que están diciendo estos chicos en esta red social Aquí es donde entramos a uno de los temas más delicados personalmente para mi también Yo saben que nunca doy como mi opinión pero realmente para mi esto es muy delicado y va más allá de una polémica de internet de lo que sea Y fue este tweet que publicó Juan de Dios Pantoja que dice Por ahí escuché que Lisbeth estuvo contando que tenía unas fotos privadas de Kim Fotos que me mandaba Ya saben que los malditos Badadox estuvieron metidos en mi cel Pero responsables serán Lisbeth Rodríguez y los Badardidos si sale algo Y es que obviamente esto consternó muchísimo a todos los fans con muchísima razón Pues como les digo más allá de la polémica yo creo que este es un tema Y creo que si esto llega a suceder sería lo más bajo y asqueroso del mundo que una empresa O que cualquier persona llega a filtrar unas fotografías así Lo que sí es cierto es que justamente el año pasado se aprobó la ley Olimpia Que justamente respalda todo este tipo de temas Ley que ya les voy a leer a continuación textualmente para que entiendan de qué trata Y también lo difundan en todas las redes sociales También como parte del conocimiento para ustedes que es muy muy importante El 3 de diciembre de 2019 se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley Olimpia La cual consiste en un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas Así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito La violencia digital definida en el artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre Consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada Así como la difusión de contenido sexual Ya sean fotos, videos, audios sin el consentimiento o mediante engaños a una persona Así que es muy importante que tengan en cuenta que esta ley ya existe Y que si en algún momento ojalá que no se llegara a filtrar Fotografías en realidad de cualquier persona tengan muchísimo cuidado con estos temas No las difundan ni tan siquiera hablen del tema Porque como pueden ver ya existe una ley que dichosamente ya cubre Y pues defiende todo este tipo de actos vaquísimos de internet Hasta este momento ninguno de los chicos ha vuelto a decir nada De hecho esta fue la última historia de Lilbez Rodríguez que publicó en su Instagram Oigan que dice la Natacha es que ya de compas Que qué opinan ustedes de que el expiudo de Selena no esté conforme con la serie que está en Netflix El chisme está... Así que pues bueno eso es todo lo que está aconteciendo en este momento Espero que hayan quedado súper informados Comparten el video con todos sus amigos que quieren estar enterados de todo lo que está sucediendo Y pues bueno gracias por acompañarme y nos vemos nosotros en un próximo video